Gracias a los adelantos del manga número 70 de Dragon Ball Super y que ya ha salido el capítulo completo, sabemos que las esferas del planeta serial pudieron concederle de alguna manera el deseo a Granola, eso sí, con esa condición que ahora todos conocemos. Sin embargo, lo importante aquí es lo que el dragón menciona, ya que aunque el deseo de Granola fue convertirse en el guerrero más fuerte del universo, el dragón dice que sería el guerrero más fuerte entre los mortales, es decir, excluyendo a los dioses, por lo que por consiguiente no superaría ni a Bills ni a Whis, algo que es lógico, ya que por lo que hemos visto de Vegeta no está para nada cerca del nivel de Bills, y pareciera que Goku tampoco, y ni se diga de los ángeles. La pregunta aquí sería ¿qué sucede con Broly?, ya que es un punto bastante interesante que quizá no se pensó, quizá lo veamos desarrollarse en el futuro, pues definitivamente Broly es mucho más fuerte y tiene más potencial que Goku y Vegeta, ya que ellos no pudieron derrotarlo por separado y necesitaron fusionarse en Gogeta, además que el mismo Goku le dijo a Broly que al final de la película probablemente este era más fuerte que Bills, si es que esto es así, ¿cómo puede ser que Granola sea el más fuerte de todos los mortales?, si Broly que es un mortal estaba cerca o quizá sobrepasaba el nivel de Bills, esto sería una contradicción directa a lo que se menciona, a menos que el único mortal que supere a Granola sea Broly, pero entonces Granola ya no sería el guerrero más fuerte de ese universo, ¿cuál es la verdadera respuesta de esto?, ¿Granola lograría ser más fuerte que Broly o no?, analizaremos esto en este video. Para comenzar, si tomamos en cuenta las palabras del dragón, en las cuales nos explica que Granola no superaría la fuerza de los dioses, en este caso Bills, ya que claro, los superemos que Ayosama también son dioses, pero están en una escala mucho más débil de los niveles actuales, lo primero sería asegurarnos de si Broly es realmente el más fuerte, ¿será más fuerte que Bills o no lo será?, e incluso en su estado base Broly llega a ser muy poderoso, en su forma de osaro humano es capaz de sobrepasar al super saiyan dios y darle algo de pelea al super saiyan blue, sin embargo aún sigue estando muy lejos de Bills, donde Broly realmente muestra un enorme poder en su transformación de super saiyan full power, ya que en esta forma se hizo tan poderoso que ni siquiera Goku o Vegeta consiguieron hacerle frente utilizando su máximo poder, incluso Golden Freezer no logró hacer nada, Whis tuvo que entretenerlo por unos segundos para poder derrotarlo y superar su poder por mucho, Goku y Vegeta tuvieron que fusionarse en Gogeta, con lo que si al convertirse en super saiyan blue sobrepasa en gran medida el poder bruto de Broly, y finalmente así lograron derrotarlo, la pregunta aquí es ¿en qué nivel estaría Bills comparado con Gogeta o Broly?, pues bien, algo que nos puede dar una respuesta rápida es lo que sucedió en el manga de super, específicamente en la saga de Black, donde Vegito apareció y Shin menciona que su fuerza pudo haber superado el nivel de Bills, más específicamente lo vemos con una cara de asombro e incredulidad, diciendo que no era posible y Vegito posiblemente había superado el poder de Bills, si tomamos esto como cierto significaría que mínimamente ese Vegito era igual de fuerte que Bills, claro al menos en fuerza física, por lo que si un Vegito que aparece actualmente sería más fuerte que Bills por el entrenamiento que tienen Goku y Vegeta, en la película de Broly, Goku y Vegeta de ese entonces ya tenían un aumento considerable de su fuerza comparados con el Goku y Vegeta de la saga de Black, sobre todo porque en cuanto al manga ya se había perfeccionado el super saiyan blue full power, además y esto le sumamos que según las nuevas reglas de la fusión, Gogeta es igual de fuerte que Vegito en cuanto a su nivel de poder, significaría sin lugar a dudas que el Gogeta que apareció en la película de Broly sería del mismo nivel que Vegito, por lo tanto en sí sería más fuerte que Bills, sin embargo ¿qué de Broly? ¿es más fuerte que Bills también? si tomamos en cuenta lo que dijo al final de la película, se mencionaba que Broly era probablemente tan fuerte o más que Bills, pero se dejó en duda, y a día de hoy aunque pensamos que lo más probable es que Broly sea más fuerte que Bills, no hay una respuesta oficial al 100%, en la película Gogeta le dio una paliza, lo que nos haría pensar que Broly estaría por debajo del poder de Bills, ya que este Gogeta aunque si superaría a Bills tampoco sería por mucho, sin embargo la diferencia que tuvo contra Broly al final fue bastante grande, o no, la verdad es que esto solo parecía, pero si realmente nos fijamos aunque Gogeta mantuvo la balanza a su favor, durante la mayor parte del tiempo este tuvo que utilizar todo su arsenal y no andarse con juegos, mientras que Broly resistía a todos y cada uno de los golpes de Gogeta, si Gogeta dejaba que Broly siguiera soportando, probablemente llegaría el momento donde el poder y ir aumentaría tanto que sería peligroso y quizá lo superaría o la fusión se terminaría. Esa fue la principal razón por la que la pelea no duró tanto y Gogeta decidió eliminarla con un Kamehameha, aunque esto iba a costar la vida de Broly, lo que nos deja claro que si le dan el tiempo necesario, Broly podría resistir casi cualquier aumento de poder. Bills seguramente tenga un límite de consenso, de hecho esto lo vimos también en el manga, donde en la pelea con las demás dioses destructores pudimos observar de hecho mejor el potencial de Bills, si bien es alguien extremadamente fuerte, sus reservas de energía no son ilimitadas, algo que funciona casi al contrario que Broly, quien conforme la batalla avanza demuestra más y más poder y resistencia sin parar, incluso si decidimos ser bastante humildes con el poder de Broly y decir que no sobrepasaría a Bills, seguramente Broly estaría el nivel un poco menor al del dios destructor, por casi nada, así que el dragón le dijo la verdad a Granola y lo convertiría en el mortal más fuerte, incluyendo toda forma de vida mortal. Y esto también sería a Broly, entonces Granola debería estar en un nivel muy cercano al de Bills y obviamente mayor al de Goku y Vegeta por separado. Eso sí, Gogeta o Vegito serían mucho más fuertes que Bills y por ende también que Granola, y sobre todo ahora en la saga de Moro donde ambos Saiyans han aumentado enormemente sus poderes. Sin embargo, al ser Gogeta y Vegito una fusión, estos en realidad no contarían, es decir, no son mortales que actúen o estén activos o con vida, por lo tanto no existen y el dragón no podría hacer a Granola más fuertes que estos. Otra cosa a tomar en cuenta es que si Granola deseó ser el mejor guerrero del universo, es decir, no deseó necesariamente ser el que más fuerza bruta posea, y todos sabemos que la fuerza bruta no es sinónimo de ganar la pelea, un ejemplo claro sería Trunks del futuro contra Cell perfecto. Aquí gracias a la transformación de Super Saiyajin de tercer nivel, Trunks superó con creces el poder de Cell, y este mismo lo acepta. De hecho, si vemos el multiplicador oficial, este Super Saiyajin de Isandankai es incluso superior al Super Saiyajin 2 y 3. Sin embargo, el problema fue que Trunks solo aumentó su fuerza bruta mientras que su velocidad y resistencia se perdieron, lo que hizo que esta transformación sea inútil, teniendo el poder, pero no la posibilidad de usarlo como se debe, y terminó rindiéndose contra Cell. Aplicando esto en el caso de Granola y Broly, puede que Broly tenga incluso un poder de pelea mucho mayor al de Bills, pero no sabe controlarlo ni explotar su potencial al 100%. No sería un guerrero eficiente y por ende, no es un mejor guerrero que Bills y por esto podría ser derrotado por su falta de experiencia. Muy probablemente el deseo de Granola de ser el mejor del universo tenga que ver con esto, es decir, que no sea necesariamente el más fuerte en cuanto a poder bruto, sino un guerrero capaz de derrotar a todos los demás, hablando claro de mortales únicamente. Con esto Granola podría ser el más fuerte, incluso menos fuerte que Broly. Realmente no importaría, siempre y cuando tuviera habilidades para derrotarlo en batalla, y también siempre y cuando no contara con la capacidad para derrotar a Bills. Con esto todo lo que el dragón dijo se cumpliría sin problemas, Granola sería el mejor guerrero del universo sin contar a los dioses. Claro, también es posible que el dragón no fuera completamente claro con lo que dijo, y que Broly no contara con su máximo poder al momento de pedir el deseo porque no estaba transformado, y por ende, el punto máximo de poder sería Freezer en ese momento. Lo mismo con Moro, cuando este absorbió el ultra instinto de Miro se hizo increíblemente poderoso, y probablemente superó a Bills en su fuerza bruta, pero no sabemos si el dragón tomó en cuenta también eso o no. Así que respondiendo a la pregunta, ¿sería ahora Granola más fuerte que Broly? Como mínimo sabemos que si el deseo se cumplió tal y como se dijo, sería más fuerte o al menos tan poderoso como Goku, Vegeta y Freezer. En el caso de Broly, si fuera más poderoso físicamente que Bills, entonces Granola no sería mucho más fuerte que él. Hablando de Bills, claro, sin embargo, sí que sería un guerrero mejor, es decir, podría derrotarlo sin la necesidad de una super fuerza física. Tal y como Bills puede derrotar a muchos enemigos con su Hakai u otras técnicas sin necesariamente ser más poderoso que ellos. Así que bien, Granola definitivamente es una amenaza mayor que las anteriores vistas. Sin contar a Zamasu, claro, ya que ese tuvo que ser borrado por Seno. ¿Qué opinas tú? ¿Será Granola mucho más poderoso que Bills, Broly y todos los demás en un futuro? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Así que eso sería todo, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar y esperar a que salga el capítulo número 69, que seguramente los siguientes días saldrán las filtraciones y dentro de 8 días ya el capítulo completo en español. No olvides dejaros tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.